Muy buenas tardes audiencia de vanguardia de Veracruz, son los habitantes de este municipio quienes han expresado a través de las redes sociales la importancia de llevar a cabo una campaña de reforestación en las inmediaciones de la pista de caminata ubicada entre las calles Rafael Nieto y Coctemoc de la colonia Valle Verde. Esto debido a que la pista de caminata no cuenta con árboles y los deportistas y atletas que acuden a este lugar solamente lo pueden realizar a temprana hora o por las tardes y es durante el día no acuden debido a las altas temperaturas que se registran debido a la falta de árboles. Han sido algunos personajes como maestros quienes han acudido a este lugar a realizar la siembra de árboles con el objetivo de que haya sombra y así los padres de familia en compañía de sus hijos puedan disfrutar de momentos gratos y realizar sus actividades al aire libre utilizando los juegos infantiles y aparatos de ejercicio que se encuentran en este lugar. Por lo que es necesario llevar a cabo una campaña de reforestación para el beneficio de los propios habitantes. Este ha sido mi reporte desde el municipio de Cerro Azul. Que tengan un excelente día.